Desde las 7 de la mañana, trabajadores de la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional de la Asamblea Legislativa recorrieron las instalaciones luego del sismo de Manutú 6. En cada planta del edificio se verificó si habían daños y estos fueron los resultados. Y esto lo hemos encontrado hasta el momento, desprendimiento de material suelto, más que todo en la zona de las gradas que van de la primera hasta la octava nivel, hemos inhabilitado el ascensor que está en el edificio de comisiones, porque hemos encontrado que hay un pequeño desnivel y estamos esperando que venga la empresa contratada para hacer la respectiva revisión. De ahí solo han habido desprendimiento de materiales, han habido algunos desprendimientos de cielo falso en algunos niveles, como el segundo o tercer nivel, y pues hasta ahorita no hemos encontrado mayor indicio sobre algún otro daño de consideración. El presidente del primer órgano del Estado considera preocupante la vulnerabilidad de este edificio ante los sismos. Ese edificio cada vez que hay un temblor arriba de 5 grados se va deteriorando, porque hasta que esté plenamente desalojado se podrá hacer una reparación fuerte, que hablan de tensores y no tengo ni idea cuánto eso puede costar, pero que así como está es un riesgo para todos los que trabajamos ahí, es cierto. Diputados y empleados de la Asamblea Legislativa se presentaron a sus labores con normalidad. Debido a los anteriores movimientos telúricos, de estas instalaciones se ha evacuado el 80% del personal. Yo creo que el edificio todavía aguanta, he escuchado comentarios al aire de que las estructuras están bien, que son cuestiones más cosméticas, que son algunas cuestiones más superficiales las que habría que poder remodelar en algún momento, pero es Junta Directiva quien tiene datos certeros y habría que ver si realmente es competente un nuevo edificio, si es necesario construir un nuevo edificio o si este puede remodelarse. Ya sufrimos anoche un nuevo temblor y hemos visto que por lo menos las estructuras hasta ahora aguantan. Gracias a Dios que el edificio ya está evacuado casi en un 80%, entonces eso también nos ayuda a estabilizar un poco la situación. El órgano legislativo acordó en diciembre de 2015 el contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 32 millones de dólares para la construcción de un nuevo edificio. Para El Noticiero, Silvia Hernández.